Hola, el día 7 de enero del 2020 abriremos las puertas de la Escuela del Vidrio de Pequetollas. Aquí en Logroño, en el Polígono Cantabria, tendremos un espacio donde podréis venir a aprender las técnicas del vidrio. Aprenderemos a cortar vidrio, a poner cinta de cobre, a soldar, incluso grabar, pintar sobre vidrio, todas las técnicas, un poquito de fusing, lo que sea necesario, iremos aprendiéndolo poquito a poco según vayamos avanzando en el nivel. Tendréis la posibilidad de elegir entre horario de mañana o tarde y los días pues también, martes, miércoles, incluso jueves. Los talleres serán de dos horas de duración y en grupos reducidos con un mínimo de tres personas y un máximo de ocho. Podéis aprovechar también para regalar en estas fiestas estos cursos. Os haremos un vale personalizado para la persona a la que queráis regalarle este curso. Os esperamos aprovechar y ir apuntándoos. Aquí abajo aparecerá el número de teléfono y el correo electrónico donde podéis apuntaros. Vale, muchas gracias y animaros. Chao. Chao.